Fanáticas y fanáticos de la realidad virtual, bienvenidos a otro video de mi canal, soy Nelson Galáctico y hoy voy a estar jugando... Troy! Vamos a jugar a la máquina de Troy en el juego de realidad virtual de Rick and Morty Virtual Rickality, estoy aquí jugando con mi Plumbus ¿Ustedes juegan con su Plumbus? Guarda eh, no se queden ciegos Vamos a jugar en la máquina de realidad virtual Voy a meterme a jugar en este juego y ver cuánto sobrevivo en la vida Cuántos años logro sobrevivir dependiendo de la calidad de vida que estés llevando en este juego que se llama Troy Me voy a poner el casco Oh, empecé Oh, my sweet little Troy Es la primera vida, eh Oh, Troy, hola mamá Hola mamá It's Troy Sí, acá tengo objetos Que me permiten iniciar un camino que se va a ramificar Vamos a comenzar Voy a elegir... Voy a elegir la botella de cerveza Oh, dear, ¿quién dejó eso en el piso? Jajaja Jajaja ¡Mamá! 16 años y 2 meses de... Oh, ¿tengo 16 años? ¿Soy un adolescente? ¿Qué vas a hacer al respecto, me dice? ¿Cómo que voy a hacer al respecto? ¡Pum! ¡Eso voy a hacer al respecto! ¡Eso voy a hacer al respecto! ¡Troy, ¿qué has hecho? ¡Le di una piña al bully! 16 años y 5 meses Unos meses después ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy de fiesta! ¡And you managed to steal all these beers! ¡You're one bad dude, Troy! ¡Cheers! ¡Eh, cheers! ¡Sí, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Que vayamos a la casa de su primo! ¡A los 31 años y 6 meses! ¡Hey, Troy! ¡Estoy vendiendo drogas! ¡Malísimo! ¡Ya soy un dealer! ¡Malísimo! ¡Ok, ok! ¡Escuchame! ¡No te digas nada! ¡Llévatela por acá! ¡Vá! 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 Treinta y cinco años y nueve meses! troy no puedes seguir haciendo esto seamos realísticos vas a tirar tu vida por la excusado bueno acá tengo para elegir ser padre como cómo crear un niño trabajar un trabajo justo necesitas un cambio de vida seguro social pedirle dinero social o continuar la droga esto está siguiendo por el camino malo de troy a ver qué pasa 45 años me están diciendo que ya la cagó están todos conmigo muy bueno qué bueno 66 años y tres meses de anciano me retiré si me jubile es un momento para descansar ya 69 años cuatro meses de anciano estoy otra vez en el hospital no hay algo que puedan hacer por mí como que no no creo que no déjame ver qué dice ahí diagnosis hígado dañado pulmones pulmones mis órganos por el uso de drogas estúpidos 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 16 años y dos meses de edad todos todos terminan estúpidos 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 Yo solo sé que vas a hacer alguna inventación o algo, hombre, tan inteligente. Los resultados están en, Troy. El experimento fue un suceso. Vamos a cambiar el mundo con este nuevo compound. Troy, los inversores están esperando para escuchar sobre tus resultados. ¿Puedes darme una copia de tu papel? Los inversores están esperando. Very important stuff inside, trust me. ¡Ay, Dios! ¿Qué habré inventado, no? Pero ¿sabes qué? No quiero darle mi invento a las mierdas que quieren el dinero. ¡Toma! No, no le puedo pegar, ok. Toma, te lo voy a dar a vos. Sorry, toca. Toma. Esto es genial, Troy. Esto es realmente genial. Sí, vamos. Hay que mejorar la humanidad. Hay que mejorar la humanidad. No te trabajes hasta la muerte, ¿sabes? ¡El dinero! Gracias, me gusta el dinero. Troy, no puedes seguir haciendo esto de siempre. Es hora de ser realista. Tienes que hacer algo con tu vida. ¿No puedo hacer qué? Eh, a ver, eh, bueno, vamos con el parenting. ¿Qué haces ahí, Troy? Toma. Vamos a buscar un hijo. Es tiempo, es tiempo, te dije, dale. 37 años y un mes de edad. ¡Qué pasa! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cómo se siente de ser feliz? Estoy muy feliz, Troy. Me siento que todo va a estar bien, pero... Uy, se me cayó el bebé. Malísimo. 66 años y 3 meses de edad. ¡Ahhh! ¡Me retiro otra vez! Siempre has sido un trabajo muy difícil, Troy. Estoy feliz de que finalmente llegas a morir. Quizás estamos viejos, pero todavía hay mucho que quiero hacer. Aún tenemos tiempo, Troy. Hacemos lo más. Bueno, gracias por esta fiesta de retiro. Les agradezco un montón. 77 años. ¿Qué pasa ahora? A ver, déjame ver. No hay nada que puedo decir, estoy miedo. Pero, aquí es tu diagnóstico, Troy. Sé que no es lo que quieres ver ahora mismo, pero... es la verdad. Troy ha cambiado la vida completa. Pero todas las cosas deben de un día terminar. Estoy tratando de decirte esto, Troy. Pero tienes alrededor de 10 segundos. ¡Oh, Dios mío, Troy! ¡No puedo creer esto! ¡No! Por favor, por favor, no me olvides. Nunca me olvidaré un momento de nuestro tiempo. ¡Otra vez! ¿Qué pasó? Ah, cierto. Estoy jugando a Troy. Nerd. Fui cool. Trabajé de científico y tuve un hijo. Tiro la palanca, me da un premio, ¿no? Algo así. ¿Qué no estaba hablando? Una casete. Una casete. Una casete. VR Forever. Mil años. Vamos a escuchar. ¿Se dice acá? No dice Nintendo. Vamos de nuevo. ¡Mamá! ¡Oh, mi dulce pequeño Troy! Dame la pelota. ¡Fútbol! 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 ¡Yay! 16 años y 2 meses. ¡Vamos, Troy! ¡Está llegado justo para ti! ¡Siii! ¡Soy un campeón! ¡Aborré! ¡Siii! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Soy el campeón del mundo! 16 años y 5 meses. No puedo creer que ganaste. Y esta partida es increíble. ¡Gente! ¡Gracias! ¡Troy! ¡Gracias! ¡Les agradezco! ¡Sí! ¡Obvio! Una cervecita. ¿Quién me va a hacer? ¡Woo! ¡Sí! Touchdown. 31 años. ¡Wow! ¡Es realmente Troy! ¿Puedo obtener tu autógrafo, por favor? ¿Autógrafo? Escuchame, nene. ¿Vos te pensás que tengo tiempo para estas cosas? ¿Yo? ¡Tómatela! ¡Woo! ¡Es un asalto! ¡Oh, hombre! ¡Esto realmente no es bueno! ¡No, no! ¡Ok! 55 años. ¡No! ¡Me tiré el lápiz al pibio y terminé por mí en prisión! ¡Ja! ¡Quiero cagar acá! ¡Quiero cagar acá! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Sí! ¡Ok! 58 años y un mes. ¡Ok, inmates! ¡Tu tiempo empieza ahora! Estoy hablando con... Estoy hablando con permiso. Voy a hablar con mi esposa, eh. Voy a hablar con... ¡Hijo de...! ¡No! ¡Hola, amor! ¿Qué es eso que cambió? ¡No! ¿Cómo que necesitas ir adelante? ¡Por favor! ¡No! 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 71 años. No me vas a mentir Estres? Estres? Eso es lo que tengo ahora? Estres? Como te sigues? Yo solo tengo estrés Porque tengo 10 segundos de vida No, no, doctor, no es justo No es justo, 10 segundos de vida porque tuve estrés Nada más, no Otra vez Que carajo Que me digas? Que es esto? Que es esto? Es una Es un juguetito Ok, lo vamos a dejar acá, no tengo idea que es No me acuerdo que lo he hecho Vamos a jugar una vida más de Troy Oh, mamá Yeah Oh, mi hermosa ¿Eso es todo? Estás fresca, Troy Cuando eres mayor y vas a la escuela Estoy seguro que te vas a hacer muchos amigos para jugar con Hola Hola Vamos a votar Al cozo de caramelos? Yo quiero ir al cozo de caramelos Todo el mundo va a estar en la escuela Sí Sí Excursión Excursión a la fábrica de caramelos 16 años y 5 meses I can't believe you guys convinced the teachers to let us go to the candy factory Candy factory You're doing great stuff on the student council, Troy Cheers 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 Candy factory You're going to go places, man I just know it You've always been the guy who gets stuff done 31 años y 6 meses Senator Troy Oh, soy el senador Llegué a senador A los 31 años No puedo creer esto Senador a los 31 años Wow Bueno, me hice a chimenea Y esa bandera con mucha clase Mi ventana Al, al, al mundo, al mundo Al metaverso Bueno, a ver Important foreign policy Tengo que hacer, vamos a firmar unas cosas Ok, vamos a firmar Senador Troy Alright, I'll get these down the hall too Susan, for you Toma, watch out Oh, Troy, what's gotten into you? I'm filing a complaint against you right now How dare you? ¿Cómo que vas a llenar una cosa contra me? ¿Qué hice yo? No hice nada 45 años, 55 años en el futuro No, estoy preso otra vez Bueno, ahí es lo que he aprendido No tirarle cosas a la gente en Troy Well, former senator now, right? You should have known better, man No le tires cosas a la gente en Troy All eyes on you And you go and lose it on your secretary Disgraceful, really Callate la boca, no sé sin qué decís 58 años y un mes Otra vez Ok, inmates, your time starts now Voy a hablar con mi mujer Listen, Troy Sí, te escucho Since you've been in here Things have changed I need to move on I can't spend the rest of my life waiting for you Me parece correcto Que sigas adelante Cometí un error al golpear a ese congresista Visiting hours are over Everybody finish up Estoy de acuerdo Tengo el rostro Tengo el rostro Tengo el rostro Tengo el rostro No, se están agarrando tiros 71 años y 6 meses Ok No me mientas, doctor No me mientas A ver Otra vez tengo estrés Otra vez 10 segundos de vida Sí, ya sabía 5 4 3 2 1 Nos vemos Game over Mmm, que voy a elegir ahora A ver Ya sé, ya sé lo que vamos a hacer En vez de que yo elija Qué vamos a hacer Ustedes en los comentarios Me van a dejar escrito Qué quieren que haga Con las diferentes combinaciones Díganme Combinaciones Vino lo que está pasando Más o menos adentro Tomás alcohol No tomás alcohol Le pegás a alguien No le pegás a alguien Díganme qué objeto agarro Y qué combinación hagan Pongan una cada uno Pongan las que quieran, ¿no? Pero vayan poniendo combinaciones Y yo hago otro video de Troy Y hacemos las combinaciones Que ustedes pidieron A ver cuál de ustedes Llegó más lejos En la vida de Troy Cuál creen ustedes Que es la edad máxima Que se puede llegar En la vida de Troy Lo vamos a intentar En el próximo video De Nelson Galáctico R En la vida de Troy Ustedes Depende de ustedes Y yo dependo de ustedes En ese video Nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse De darle a la campana De notificaciones De dejar un comentario Y obviamente Dejen un like Nos vemos Hasta luego No sé por qué hice Chau ¡Gracias!